Estamos en uno de los momentos más críticos. Primero Dios, nos volvemos a ver el lunes a la misma hora. Canal 6, conéctate. 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 Contarán por su mar. De la voz de la dicha suprema, si a los hombres llunes al valor, en él a su eterno promedio, conservar en su gloria mayor, y con fe inquebrantable el camino, del progreso se jana en seguir, por llenar su grandioso destino, conquistar su feliz porvenir. Le protege una gran bandera, contra el choque de libertad, desde el día de hoy en su alta bandera, con sus ángeles describió libertad, describió libertad, describió libertad. ¡Gracias! 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 Gracias.